Tumaco, nuestra pasión Nosotros ahí haciendo un cubrimiento especial de la actividad como tal Así que es una gran oportunidad para que los jóvenes artistas y la gente que les guste el arte En fin, puedan hacer presencia y visualizar su talento a través del lente de Canal Caracol Es muy importante que hagan gente, artistas nuevos también Porque vamos a empezar a hacer las convocatorias para descubriendo talento O sea, se empieza a dar el inicio de esta actividad como tal Y es la primera oportunidad de poder ver qué es lo que hay en Tumaco Y los que tienen ese talento escondido, guardado, pues muestren lo que tienen Porque van a haber varios programas ahí Directores de varios programas reunidos en ese lugar Y a ver qué es lo que hay en Tumaco En cuestión de talento, danza, música, aparte del baile, expresión escénica, en fin Tumaco, nuestra pasión